A tan solo tres días de las elecciones primarias nacionales y luego de todo el revuelo que se generó entre el oficialismo y la oposición con respecto al sistema de transmisión de la información de los resultados electorales, la Justicia Federal determinó que designarán veedores oficiales para garantizar toda la transparencia en toda la información que se dé desde el escrutinio hasta el centro de cómputos, pero no dio lugar al pedido del Frente de Todos, quien había exigido que se apartara a la empresa Smartmatic, teniendo en cuenta que solamente restan pocas horas para que se realicen las elecciones.